Bien, seguimos con más información en Canal 6 Noticias y hablamos de una visita mañana por la mañana importante en la ciudad. Y visita importante que fue organizada por el concejal Daniel Giunta del Proyecto Renovador Rosaleño, en donde busca que el Rabino Berman pueda dar un mensaje especial a la comunidad rosaleña. Escuchamos entonces cuándo será el día y el horario en el cual se realizará este evento importante para el Proyecto Renovador Rosaleño de la mano del concejal Daniel Giunta. Sergio Berman es diputado actualmente por el Pro, y bueno, es una persona que tiene un objetivo claro, que es tratar de, a través de sus disertaciones, sus ideas, definir lo que es un nuevo modelo de país, por eso de hecho la charla es una Argentina ciudadana, un país con porvenir, bueno, lamentablemente aquellos que cuestionamos el actual gobierno y el actual sistema de gobierno que hay, entendemos que un cambio es posible, entendemos que un cambio es necesario, y creo que de eso se trata la charla, más allá de que lógicamente es un espacio político del Pro el que viene, la disertación es abierta a todo el que quiera ir, porque obviamente no va a tener un contenido electoral, sino va a tener un contenido ciudadano, que es lo importante. ¿Y cuál es el mensaje que se busca canalizar principalmente? El mensaje que se busca canalizar es llevarle tranquilidad a los argentinos, fundamentalmente en el aspecto de que es necesario volver a respetar la institucionalidad, sabemos que así no está sucediendo totalmente en este país, y que una esperanza de un gobierno y un cambio es posible y es necesario. Por supuesto que después, como todo ciudadano, cada uno adoptará sus reflexiones, bueno, eso es independiente y obviamente las llevará a las urnas con su voto, pero me parece que es una apertura nueva, una mirada distinta, y como ya te digo que es muy interesante, de hecho él viene recorriendo todo el país con este tipo de desertaciones, hace poco estuvo en Córdoba, bueno, ha estado también recientemente en Tres Arroyos, bueno, hoy le toca a Punta Alta, que es nuestro espacio, que es también un poco venir y fortalecernos como grupo de trabajo en ese sentido. Bueno, ahora sí, instruidme, ¿dónde se va a realizar y la hora que se va a realizar? Se va a realizar mañana 23 de abril, 17.30 horas, en el hotel que está ubicado en Humberto 769.